Lo primero que vamos a hacer es que vamos a buscar nuestro programa 3D Max, vamos a posicionarnos sobre él y con clic derecho en la opción Ejecutar como Administrador. Estos son los pasos que vamos a seguir, vamos a ir ordenadamente para que no haya confusión. Esta es la interfaz, lo primero que vamos a hacer es venir a este menú que se llama Customize, vamos a configurar en las unidades, patrón de medidas. Entonces en Unit Setup, aquí donde dice Métricas, vamos a colocar centímetros, yo ya lo tengo configurado así que les voy a mostrar como debe quedar, centímetros y centímetros. Venimos a Preferencias, en el mismo menú, en la pestaña General vamos a subir a 100, esas son las cantidades de Control Z que vamos a tener. Increment on Save y Compress on Save, Comprimir y Grabar Incremental, esos dos los vamos a activar, por defecto vienen desactivados. En archivos recientes vamos a subir al menos a 15, el número octava 15 y el intervalo de minutos 15. Eso como para llevar una organización de nuestros archivos y no perder datos. Ahora vamos a crear un set de carpetas, esto lo que hace es que nos crea una estructura de carpetas donde nosotros deseemos, aquí él nos pregunta donde deseamos crearla. Entonces, en el caso mío, me voy a desplazar hasta donde voy a crearlas, por ejemplo en la carpeta Videos, aquí creemos una nueva carpeta. Esa será la carpeta donde vamos a manejar todo el proyecto, donde lo vamos a administrar y vamos a guardar todos nuestros archivos. Le podríamos colocar 0 o 1, pero la recomendación mía es que siempre nombremos bien cada cosa, así será más fácil ubicarlas. Entonces, en este caso el nombre del proyecto, curso Cámara 3D, por ejemplo. Y vamos a guardar nuestro primer archivo, correctamente nombrado. Entonces, venimos al menú principal, le damos Guardar como o Save As, y siempre vamos a guardar los archivos en una carpeta que él nos ha creado ya gracias al set, que se llama Escenas. Ahí en Escenas deben ir todos los archivos nativos del programa, los .max. Aquí les muestro dónde está la carpeta, estas son todas las carpetas que él nos creó en el set, y lo vamos a marcar debidamente. Entonces, el nombre del proyecto sería la primera parte, la versión, y el final 0.1 sería el incremental. Entonces, curso Cámara 3D, versión 0.1, incremental 0.1. Para este caso que es un curso, vamos a colocarle las iniciales, que serían, en el caso mío, Erwin García. Entonces, serían HG, en el caso de ustedes, entonces colocan dos o tres iniciales según sea necesario. Ahí tenemos nuestro primer archivo, y ya, como activamos la opción de incremental, seguirá guardando incremental, o sea, 0.1, 0.2, 0.3, cada vez que le damos al botón Guardar. Por último, podemos ya cerrar 3D Max para que le suma los cambios que hemos generado. Gracias.